Iglesia, muy buenos días. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Alce a la gloria, el honor por siempre. Hoy tengo una enseñanza que se titula La Buena Doctrina, el ingrediente esencial para la vida eterna. En días pasados, el Espíritu Santo me llevó a reflexionar acerca de la importancia de nuestra Iglesia, que va más allá del tamaño, de la fama, de lo que podamos tener materialmente, ¿saben? Estamos ya listos para iniciar nuestro mes de aniversario, 15 años de ver la gloria de Dios, el respaldo de Dios con nosotros, de poder rendirle culto a esta Iglesia todos los domingos, los miércoles, los sábados, cada actividad que hacemos es para adorar a nuestro Dios, pero también para cumplir con su propósito. ¿Sabes? En un mundo donde la grandeza se mide por el tamaño o por la popularidad o la fama, nosotros necesitamos entender que el valor incalculable de nuestra Iglesia es que estamos unidos en su palabra, que conocemos la sana y buena doctrina, la buena enseñanza, la verdadera, la original y que nosotros podemos permanecer firmes y estables en esa doctrina y podemos comprometernos en esa formación espiritual que es lo que realmente le importa a Dios, si le obedecemos, si conocemos su voluntad, si la queremos llevar a cabo. Algunas personas creen superficialmente que la importancia de una Iglesia depende de las luces, de la tecnología, de pronto de las estrategias de marketing, de pronto de la popularidad, de lo famoso que son en las redes, pero realmente nosotros somos realmente valiosos cuando podemos nosotros conocer de su verdad y permanecer juntos, unidos, donde el Espíritu Santo se mueve, donde el Señor obra de manera sobrenatural y donde podemos vivir una comunidad que nos acompaña el Señor. Por eso necesitamos seguir trabajando en la formación, en la estructura y el Señor me mostraba que así como una edificación está cimentada en buenos pilares para que la estructura pueda crecer y no haya una desgracia, una tragedia, tanto la Iglesia como nosotros como creyentes necesitamos estar cimentados en esos buenos pilares, cuando estamos cimentados en esos pilares tenemos funcionabilidad, tenemos identidad y realmente un cristiano no es a su manera, no es un cristiano como le parece, un cristiano se vuelve cristiano cuando el fundamento de su vida es Cristo, cuando el fundamento de su vida es la Palabra, la Biblia, lo que Dios dice y cuando realmente empieza a desarrollar entonces ese fundamento de la buena doctrina, el compromiso de la comunión en la Iglesia, donde el sello que dignifica y que diferencia a los discípulos de Cristo es el amor que se tiene en la comunidad, donde adoramos al Señor en espíritu y en verdad, donde cumplimos la gran comisión de evangelizar, de compartir a otros, donde discipulamos, donde servimos y donde constantemente estamos buscando y anhelando la presencia de Dios, eso realmente son los fundamentos de una Iglesia, son los fundamentos de nosotros como cristianos y por eso hoy necesitamos entender que la buena doctrina es la clave y es el ingrediente esencial para la vida eterna y el ejemplo que me venía era el ejemplo de un chef, pero de un falso chef, no sé cuántos conocemos que no saben nada de cocinas, pero está la historia de un hombre que se disfrazó de chef, se puso ese gran sombrero blanco, se puso su vestido blanco, tenía esos cuchillos y esos implementos de cocina de alto valor y empezó a querer impresionar a sus amigos cocinando algo que no sabía, que no tenía ni idea de cómo hacerlo, cogió los cubitos de sopa y los echó en el agua sin pelarlos, cogió los famosos cuchillos y empezó a rebanar las salchichas, pero sin quitarles el plástico, empezó realmente a hacer unas locuras, quiso echarle al helado salsa de tomate creyendo que le iba a dar un sabor exquisito y empezó luego a inventar, a innovar, le echó detergente de piso al sancocho, le echó lejía o límpido como si fuera vinagreta a la ensalada y realmente pretendía servir este plato para que sus amigos se degustaran cuando realmente lo que estaba ofreciendo era un cocinado peligroso, tóxico y así es la vida del creyente que no tiene ni idea de doctrina, que no tiene idea de los fundamentos, empieza a mezclar, a innovar, a inventar cosas que pueden ser perjudicial, dañinos para sí mismo y para sus amigos, por eso la iglesia debe estar fundamentada, cimentada en la buena doctrina. En la escritura vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo capítulo 4, primera de Timoteo 4, 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, si haces esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Realmente hay una doctrina que es la doctrina de verdad, que es la doctrina que salva, pero en la Biblia también nos advierte de otras doctrinas equivocadas y de error. La palabra doctrina proviene del latín que deriva de la palabra doctor, que significa maestro y se refiere a las enseñanzas, a la instrucción impartida por un maestro y todo este conjunto de conocimientos que eran impartidos de maestro a sus discípulos. Eso es la doctrina. Por eso conocemos a Jesús como el maestro perfecto. Y Jesús nos dejó su palabra y nos dejó el evangelio. Pobre escrito lo tenemos, para que no haya confusión, para que no haya cambio, alteración. Y nosotros como cristianos necesitamos basar, fundamentar nuestra vida, nuestra identidad en la palabra de Dios. Por eso aquí no es una broma, no es un juego didáctico cuando decimos con la palabra en alto, yo soy lo que su palabra dice que soy, yo tengo lo que su palabra dice que tengo y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Por eso el fundamento de nuestra fe es bibliocéntrico, está centrado en la escritura. Y obviamente el evangelio apunta a Jesús. Jesús es el centro, el protagonista del evangelio. Por eso somos cristocéntricos. Y la doctrina es el fundamento principal sobre el cual se edifica nuestra fe, sobre el cual se edifica nuestra iglesia y sobre el cual tiene que edificarse nuestra vida cristiana. Así como una buena receta en la cocina requiere de los ingredientes correctos y de los procedimientos correctos para lograr un plato delicioso, nuestra vida espiritual depende de esa pureza, de esa doctrina verdadera que seguimos, que conocemos. La verdadera doctrina nos forma nuestra fe, también nos transforma y nos guía hacia la vida eterna. Pero en la misma Biblia encontramos serias advertencias sobre la importancia de aferrarnos a la verdadera doctrina de salvación y la necesidad de discernir, de diferenciar entre la doctrina de Dios y la que proviene de los hombres o incluso de los demonios. En la Biblia se habla de tres clases de doctrina. La doctrina verdadera, la doctrina divina, la doctrina de hombres, y la doctrina de demonios. Y nosotros necesitamos aprender a diferenciar para no fundamentar la iglesia ni la vida cristiana en doctrinas que no son verdaderas, en doctrinas de hombres o en doctrinas de demonios. La verdadera doctrina de salvación, el plan de salvación, el centro del Evangelio nos dice que la salvación viene por gracia, es un regalo del amor de Dios. Juan 3.16 nos habla que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la buena noticia, el amor de Dios que nos envió a Jesús, segunda persona de la Trinidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Efesios 2.8-9 lo deja totalmente claro, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Vemos una doctrina, vemos una enseñanza básica, principal del Evangelio que está centrado no en las obras, no en lo que el hombre puede hacer, no en la capacidad religiosa, sino en qué, en el Dios de amor que por su gracia, que como regalo a todos los que creen en Jesús les da salvación, vida eterna y perdón de pecados. La verdadera doctrina, el centro del Evangelio nos muestra que solamente hay un solo mediador, uno solo. Dice Primera de Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿por qué nosotros vemos enseñanzas que dicen que hay otros mediadores? Si la Biblia dice que hay uno solo, es porque hay uno solo. Así como hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo que se hizo hombre, que tomó nuestro lugar para tomar nuestro castigo y así perdonarnos y darnos también la salvación en Cristo, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Entonces, son enseñanzas fundamentales que no podemos nosotros por doctrinas de hombres, por tradiciones humanas o por doctrinas de demonios cambiar o confundir. Por eso, necesitamos aprender a diferenciar. La palabra discernir es aprender a separar la doctrina divina, la doctrina de hombres y la doctrina de demonios. Cuando vemos en la Escritura que se habla de la doctrina divina, la enseñanza centrada en la verdad de Dios que el amor del Padre envió a Jesús, quien es el camino, el único camino, la verdad y la vida y que nadie puede ir al Padre sino a través de Él, entonces nosotros entendemos que hay un peligro de nosotros escuchar una doctrina de hombres o una doctrina de demonios que nos tergiversa la verdad. La misma Biblia lo deja claro. El apóstol Pablo es el escritor de la Carta de Gálatas. La Carta de Gálatas es una carta que se escribió a la Iglesia Primitiva y desde que se escribe esta carta Pablo deja esto explícitamente claro. Voy a leer Gálatas 1 del 6 al 9. Dice Pablo estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia pero no lo es en absoluto están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo mire la claridad que hace si alguien ya sea nosotros los apóstoles o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado que le caiga la maldición de Dios repito lo que ya hemos dicho si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido que esa persona sea maldita esto es palabra del apóstol Pablo a la iglesia de los gálatas la iglesia en Galacia que está dejando claro que hay personas que a propósito con una intención malvada están torciendo la verdad del evangelio están predicando otro evangelio un evangelio falso y si eso comenzó en la iglesia primitiva imagínese hoy hoy en día nosotros necesitamos discernir lo que estamos escuchando no todo el que se pare con una biblia el que hable en nombre de Dios no todo el que sale en las redes con terminología cristiana podemos nosotros creer que es la sana doctrina necesitamos entender que así como hay personas que predican que enseñan una doctrina de hombres y una doctrina de demonios que tiene como propósito torcer confundir a las personas el señor está reprendiendo aquí Pablo está reprendiendo aquellos que lo hacen diciendo que Dios los castigue y caerá una maldición sobre ellos por eso nuestra tarea advertida por la misma escritura es tener mucho cuidado de que doctrina estamos escuchando y que doctrina estamos replicando que estamos enseñando en apocalipsis el libro de apocalipsis 22 dice algo parecido apocalipsis 22 18 al 19 yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro aquí está hablando el apóstol Juan que fue el escritor del libro de apocalipsis y mire como habla advirtiendo que no se le puede quitar ni se le puede añadir a la doctrina ya revelada por Dios por eso nosotros necesitamos primeramente preservar en integridad el mensaje este mensaje no es para editarlo no es para interpretarlo a nuestro acomodo es para respetarlo como palabra de Dios como fundamento de fe entendiendo que cielo y tierra pasará pero su palabra permanece y también entender que hay consecuencias serias para aquellos que alteran el mensaje no es solamente para la persona que altera sino para aquel que esté compartiendo una enseñanza equivocada la Biblia nos habla de la doctrina de hombres la doctrina de hombres se refiere a esas enseñanzas que vienen como resultado de las tradiciones religiosas a veces hay personas que siguen iglesias es que yo soy de iglesia tradicional soy la iglesia más antigua soy la iglesia más más longeva que hay pero sabes no te da el derecho aquí ya vimos explícitamente no tienen el derecho de cambiar ni de añadir ni de quitar si en la Biblia no está no hay que añadirle no hay que añadirle ya la Biblia dejó claro el Evangelio dejó claro el Evangelio no es para la para que la estén manoseando malinterpretando añadiendole o quitándole por eso necesitamos nosotros tener mucho cuidado estas doctrinas de hombres que añaden distorsionan quitan oponen y vemos en el capítulo 15 de Mateo la historia cuando los discípulos y Jesús llegaron a un campo donde había trigo ellos tenían hambre y empezaron a recoger las espigas de trigo y a comerlas y entonces vinieron los religiosos los maestros de la ley los escribas los fariseos y empezaron a reclamarle que porque ellos comían sin lavarse las manos y obviamente lavarse las manos es una buena práctica pero no es una práctica espiritual ¿me entiende? hay gente que da buenas ideas hoy en día vemos cristianos que en vez de predicar la palabra de Dios predica sus buenas ideas y las convierte como si fuera palabra de Dios lavarse las manos bueno es bueno pero eso no es un mandato de Dios vemos hoy en día que hay pastores que predican de psicología que son coaching motivación que hablan de marketing que hablan de liderazgo empresarial y bueno eso puede ser bueno o servir para algo pero eso no es palabra de Dios y el problema de la doctrina es que se queda en las arandelas distrae a la gente de lo que no es fundamental e importante y le quita el foco de la adoración del propósito de Dios de Cristo para transformar nuestras vidas por eso Jesús le responde a esta crítica de estos líderes religiosos Mateo 15 8 al 9 este pueblo de labios me honran mas su corazón esta lejos de mi pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres aquí dejó Cristo claro que hay personas que enseñan como doctrina cosas que no son de Dios mandamientos ideas humanas y hay personas que tienen apariencia religiosa hay personas que usted los ve y tienen una miradita una actitud están como llenos de orgullo de altivez y empiezan a añadir cargas a inventar cosas que no es realmente la enseñanza del evangelio y esto empieza a generar una enseñanza contradictoria ellos quieren imponer manipular estar por encima de la palabra sin tener en cuenta la advertencia que hace el apóstol Pablo y la advertencia que hace el apóstol Juan de decir que no se le puede añadir ni se le puede quitar es que ni un ángel que venga del cielo ningún apóstol tiene el derecho de cambiar entonces porque un pastor porque una iglesia porque un papa porque un concilio va a cambiar lo que la palabra dice la palabra ya está cerrada la palabra de Dios y lo que se diga o es antibíblico o es algo no bíblico y vemos que las tradiciones son no bíblicas ah pero que tiene de malo lavarse las manos no tiene nada de malo pero no es un mandato bíblico pero hay enseñanzas que si son muy peligrosas en este mismo momento cuando los líderes religiosos acercan a Jesús para criticarlo porque no se habían lavado las manos como dando a entender que estaban contaminados espiritualmente Jesús les responde una práctica que los religiosos habían impuesto cambiando el verdadero mandato de Dios y era el mandato del corbán en marco 7 del 9 al 13 Jesús añade a estos religiosos diciendo lo siguiente que buena manera tienen ustedes de dejar a un lado el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición los religiosos son expertos en dejar de un lado los mandamientos de Dios para meter la tradición por eso nosotros no somos cristianos que seguimos la tradición nosotros seguimos la Biblia y no le añadimos y no le quitamos porque así es el mandato la tradición no porque la tradición la puedes tú inventar la puedes cambiar ahora el hecho de que alguien hay tradiciones malignas hay descendencias hay legados de desobediencia de rebeldía lo hablamos la vez pasada hay gente que se empeñó en ser rebelde y hablamos de los reyes de Israel como después de Jeroboán que fue el rey más rebelde todos siguieron el mismo legado de esa tradición de pecado de error y de fracaso que buena manera dice tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener su propia tradición Moisés dijo esto es palabra palabra de Dios honra a tu padre y a tu madre y también el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corban es decir ofrenda dedicada a Dios y en este caso ustedes ya no les permiten hacer nada por su padre ni por su madre así por la tradición que se transmiten entre ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas aquí el tema del corban es que había personas que decían yo ya le di a Dios no le doy a mis papás o le daban algo a los papás una limosna y decían ya le di a Dios y eso lo vemos hoy en día al igual que en la época de Jesús hay gente mezquina hay gente tacaña hay gente que tiene un corazón endurecido lleno de avaricia lleno de maldad y no son capaces ni siquiera de compartir con sus hijos ni de compartir con sus padres es gente que no ha sido transformada tiene un corazón de de rencor y eso sucede el ser humano donde Dios no lo transforme y donde se justifique con la religión nunca van a cambiar entonces ellos inventaron una regla una tradición que era una tergiversación entonces si le daban algo al papá ya dimos ofrenda ya no damos ofrenda o si daban ofrenda a la iglesia ya no te damos porque ya dimos ofrenda una mezquindad y el Señor dice ustedes con esas tradiciones lo que están es anulando el mandamiento de honrar de respetar a su padre y a su madre y hoy en día vemos eso el tema de la economía el tema de la plata del dinero raíz de todos los males es el amor al dinero y muchos en esa ambición han sacado doctrinas hay doctrinas tan perversas como la de la prosperidad de esa falsa prosperidad que dice trae y Dios te dará mil cien o sea todo es una transacción cuando nosotros traemos ofrenda a Dios es porque le amamos porque le adoramos cuando nosotros le damos a nuestros padres no es que le estamos pagando el servicio el amor no lo hacemos por amor cuando uno le comparte a los hijos cuando uno le da a la esposa cuando uno comparte entre los hermanos no es porque sea una transacción comercial donde yo siempre voy a ganar obviamente la generosidad es el mejor negocio Dios nos invita a que sembremos en el reino de los cielos dando siendo generosos sirviendo pero aquí había un corazón mezquino no transformado que cambiaba la ley época de Jesús y era la famosa ley del corbán dado a Dios ya lo di a Dios ya no doy más por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado hoy en día con estas doctrinas que invitan a la avaricia a la ambición cierran las puertas a la generosidad a sembrar en el reino de los cielos la tercera doctrina que habla peligrosa vemos la doctrina divina la doctrina de los hombres es la doctrina de demonios la doctrina de demonios es directamente contraria a la verdad de Dios tiene como propósito engañar y alejar a las personas de la fe verdadera y a veces mezcla verdades a medias para decir para fortalecer mentiras y engaños en primera de Timoteo 4 del 1 al 13 dice pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y que dice y doctrinas diabólicas en los últimos tiempos la gente va a estar escuchando ideas engañosas y doctrinas de demonios diabólicas los propagadores de tales enseñanzas mienten con tanta hipocresía que la conciencia ni siquiera les molesta hoy en día vemos personas que dicen unas barbaridades con una seguridad hablan de unas mentiras y hablan de la palabra de Dios tan tergiversada que no les da ni pena porque no tienen ni conciencia creen que esas ideas y esas enseñanzas diabólicas son la palabra de Dios están engañados tienen su mente entenebrecida y eso mismo enseñan y eso mismo comparten dice afirmarán que es malo casarse y prohibirán comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes los que han conocido la verdad los coman con acción de gracias ¿cuántos conocemos personas así? tú comes cerdo tú comes morcilla tú comes esto oye Dios dijo que podíamos comer con acción de gracias los sacerdotes no se casan eso está mal casarse las monjas no se casan ¿quién dijo que esa es una doctrina de Dios? aquí dice literalmente que eso es una doctrina de demonios ideas engañosas aquí lo dice ¿quién lo dijo? el apóstol Pablo primera de Timoteo 4 del 1 al 3 la doctrina de los demonios entonces puede incluir reglas enseñanzas que alejan la verdad de Dios distorsionan la naturaleza del pecado y de la redención del plan de salvación promueven prácticas que son abiertamente contrarias a la palabra de Dios y estas doctrinas buscan socavar la fe para que la gente se fundamente en ideas falsas mentirosas y equivocadas y los separa de la verdad y de la salvación también en segunda de Timoteo 4 del 3 al 13 dice el apóstol Pablo porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina más bien teniendo comezón de oír amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad se volverán a las fábulas en los últimos tiempos van a haber personas que no van a querer oír la sana doctrina yo quiero felicitarlos a ustedes como iglesia porque aquí en la iglesia como les decía si hay algo valioso en nuestra iglesia es que respetamos su palabra es que realmente la máxima autoridad de esta iglesia es Jesús que es la cabeza de la iglesia su palabra somos bibliocéntricos y cristo céntricos y realmente nosotros a veces nos gusta escuchar cuando Dios nos dice eso está malo eso no se debe hacer a veces nos duele verdad a veces ay 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 pastor esa predica yo a veces digo que tal te pareció la palabra fuerte uy si pastor estuvo fuerte pero gloria a Dios porque porque no tenemos comezón de oír si el señor dice cuál es el camino porque vamos a contradecirlo si queremos que se haga su voluntad que él sea nuestro señor que él sea nuestro rey las doctrinas de los demonios muchas veces quieren imponer cosas que el señor ha prohibido por poner un ejemplo la idolatría la idolatría es una enseñanza prohibida claramente en el antiguo testamento los diez mandamientos dicen no te harás imagen ni hagas semejanza no hagas ninguna escultura no hagas ninguna pintura de algo en el cielo que se asemeja al cielo que se asemeja a los hombres no te arrodilles no te inclines no les hagas peticiones eso está claramente dicho en el antiguo testamento y en el nuevo testamento sigue hablando acerca del peligro de la idolatría de la gente que usa la hechicería de la gente que consulta brujos que lee las cartas que se va y le busca la suerte de la gente que tiene talismanes que sigue doctrina de indígenas eso está prohibido eso es doctrina de demonios lo dice claramente la escritura y aquel que le adora una aquel que adora un ídolo aquel que sigue una de estas prácticas está adorando es un demonio no lo digo yo lo dice la escritura primera de corintios 10 20 al 21 no de ninguna manera lo que digo es que los que ofrecen sacrificio a los ídolos en realidad se lo ofrecen a los demonios y nunca a dios y no quiero que ninguno de ustedes tenga comunión con los demonios no se puede beber de la copa del señor y también de la copa de los demonios no se puede participar de la mesa del señor y también de la mesa de los demonios hay una doctrina que es la sana doctrina pura limpia separada de la doctrina de los hombres y separada de la doctrina de los demonios y esa es la realidad eso nos protege ese es el amor de dios que nos dejó su palabra para que nosotros caminemos en la verdad ahora las características de una sana doctrina en contraste con la falsa doctrina son las siguientes la verdadera doctrina nos fortalece a la fe y a la verdad la verdadera doctrina se alinea con la palabra de dios se alinea con las escrituras y así nos fortalece la fe en dios la dependencia en dios y el protagonista es dios mientras que la falsa doctrina nos desvía de la verdad y nos crea confusión y dudas lo segundo característica de la buena doctrina promueve la humildad jesús dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón fomenta la dependencia de dios la humildad mientras que la falsa doctrina alimenta el orgullo y la autosuficiencia por eso los religiosos se creen superiores por eso usted ve el espíritu religioso se cree que mejor dicho son los merecedores del cielo son seres superiores y los demás son unos pecadores que merecen el infierno realmente es por gracia y por el favor de dios no hay humildad cuando usted es una persona como muy sobradita muy cuidado y si usted está como creyendo que yo me merezco el cielo yo me merezco tenga cuidado porque la falsa doctrina alimenta el orgullo y la autosuficiencia hay enseñanzas de personas que le dicen pídale a dios dios le hace caso oye como así reclame pídale a dios oh mucho cuidado dios es dios más bien que nos enseñó jesús que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo y que venga tu reino es diferente la verdadera doctrina nos enseña a ser a buscar a conocer la voluntad de dios guía a los creyentes a conocer y a obedecer a dios mientras que la falsa doctrina nos debía por voluntades egoístas deseos caprichosos y mundanos por eso necesitamos orar como hágase tu voluntad porque tu voluntad es buena agradable y perfecta muchas veces la voluntad de nosotros no es lo que no es lo que merecemos ni lo que necesitamos ni es bueno ni es agradable ni es perfecto la buena doctrina estimula las buenas obras nos impulsa a realizar buenas obras y por eso por eso les compartí el miércoles pasado las características de una persona que nace de nuevo una persona que nace de nuevo está apasionado enamorado sirve participa se congrega quiere evangelizar quiere ayudar eso es buenas obras nunca podemos perder ese estímulo y ese deseo mientras que la falsa doctrina minimiza y distorsiona el propósito de las buenas obras la buena doctrina nos reprende nos corrige nos hace ver que es lo que está mal mientras que la falsa doctrina evita la corrección justifica el pecado y estimula la ambición entonces que recomendaciones o que tips debemos nosotros practicar hacer para estar para crecer en la buena doctrina y evitar y evitar las falsas enseñanzas primero necesitamos estudiar regularmente la escritura la biblia es nuestra fuente de verdad dedicar tiempo constantemente a su lectura y a su estudio profundo Jesús dijo en Juan 5 39 escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí lo segundo es orar pidiéndole al señor discernimiento claridad sabiduría para entender señor quiero entender tu buena tu buena enseñanza quiero señor diferenciar cuál es la doctrina de hombres cuál es la doctrina de demonios quiero conocer la doctrina divina pídele al Espíritu Santo que te guíe y te ayude a distinguir entre la verdad y el error Jesús dijo en Juan 16 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad él los guiará a toda verdad lo tercero muy importante comparte y dialoga con otros creyentes eso es lo bueno de la comunión sabes participa en los estudios bíblicos aquí tenemos primeros pasos academias bíblicas busca la compañía de otros creyentes para afilar tu conocimiento sabes todas las clases de nosotros sean virtuales o presenciales nosotros mandamos a investigar a la gente vaya y busque pregunte pregúntela a la Biblia que dice la Biblia y compartimos y conversamos porque como dice proverbios hierro con hierro se afila se agusa así el hombre se afila con el rostro de su amigo necesitamos nosotros compartir hablar de estos temas pero hay gente que tiene los amigos que lo que enseñan son falsas doctrinas pasan es invitando al pecado hablando mal criticando de la iglesia hablando mal del otro dedicándose a superficialidades y a tonterías y a nimiedades necesitamos nosotros asumir un compromiso con cuál es la verdad que creemos en dónde está fundamentada nuestra fe obviamente nuestra iglesia tiene ese compromiso estoy hablando a nivel general porque realmente nosotros lo entendemos pero necesitamos seguir fortaleciéndolo cuarto muy importante consulta recursos confiables a mí a veces me llegan y me dicen pastor la Biblia del mormón es una buena Biblia la Biblia de los testigos no eso son Biblias que tienen malas ediciones malas enseñanzas el libro del mormón es un libro mormón los mormones se fundaron y se llaman mormones porque al fundador de los mormones se le apareció y que un ángel llamado Moroni que dijo Pablo si se aparece un ángel y les enseñó otro evangelio y él escribió el libro de Moroni de mormón eso es falso no puede aparecer otra persona ni un ángel dando otro mensaje al que ya está dado por el Espíritu Santo por los apóstoles en el evangelio entonces hay que buscar autores serios que respeten la palabra para profundizar en el conocimiento aquí nosotros tenemos el stand de la bendición todos esos libros que están allí yo sé que hay muchos más pero por lo menos eso los hemos revisado nosotros eso es perla eso es pura pulpa eso es precioso son autores que hemos entendido que respetan la palabra y que les van a enseñar cosas buenas busque buenos recursos confiables quinto evita la superficialidad y el sensacionalismo hoy en día vemos unos unos pastores unos predicadores unos líderes que parecen cómicos que parecen uno dice es en serio que ese ese pastor está hablando en serio unas pastoras y unos pastores y hablando y dicen unas ridiculeces y la gente le gusta eso la gente le gusta a veces la superficialidad la superficialidad el sensacionalismo aléjate de esa clase de enseñanzas que enfocan las emociones promesas superficiales en lugar de la verdad bíblica segunda de timoteo 4 3 dice porque vendrán tiempos cuando las personas no querrán escuchar la sana doctrina tendrán comezón de oír y buscarán más bien falsos maestros que les enseñen sus locuras lo sexto revisa siempre las enseñanzas revisa siempre la enseñanza con la escritura vea que se lo estoy diciendo yo como pastor y ustedes me hacen ustedes me hacen caso verdad lo que se predique lo que usted escuche usted primero vaya a la escritura y si no está en la escritura o está no lo acepte rechácelo siempre compare cualquier enseñanza con la biblia está en la biblia o es sociedad de hombres o es sociedad de demonios mire que en hechos 17 nos habla de unos cristianos que eran muy nobles hechos 17 11 estos eran más nobles que los que estaban en tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas que se enseñaban eran así como lo decía la escritura lo séptimo y último necesitamos ser humildes y enseñables al su palabra al espíritu santo mantener una actitud humilde y una disposición para aprender reconociendo que siempre hay más que aprender por eso es muy importante que nosotros valoremos esta preciosa palabra la semilla incorruptible que nos dio el Señor la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural nunca regresa vacía y la palabra de Dios que se ha sembrado en nuestro corazón y en nuestra mente hará la obra de transformación permitirá que lo que estaba seco estéril desértico reverdezca permitirá que podamos nosotros quitar todo trauma toda ceguera toda negatividad porque la palabra de Dios obra sobrenaturalmente ella quita los pensamientos de derrota de miedo de desilusión de frustración los pensamientos limitantes cuando nosotros los reemplazamos por la palabra de Dios que nos invita a declarar y a creer que en Cristo somos más que vencedores que si Dios está con nosotros quien contra nosotros empezamos a tener una fe fortalecida la palabra nos invita a orar a pedir a clamar nos invita a tener buenas relaciones basadas en el amor a tenernos paciencia a comprensión a pedirnos perdón a no permitir que las raíces de amargura nos dañen a cerrar los oídos a comentarios mentirosos falsos a no escuchar la mentira del diablo ni la mentira de este mundo que nos habla de fracaso que nos invitan a las adicciones a la frustración a los malos hábitos por eso la palabra de Dios es la que realmente necesitamos valorar y si nuestra iglesia y si nuestra vida está cimentada en la palabra de Dios entonces vamos a alcanzar los propósitos a los cuales Dios nos llamó porque sus promesas se cumplen en el sí y en el amén yo no sé cuántos anhelan y valoran la sana doctrina cuántos hoy deciden hacer un compromiso personal de decir Señor yo abro mis oídos a tu palabra yo abro mi corazón a tu palabra yo abro mis oídos mi mente mi vida a tu Espíritu Santo y te pido Señor que perfecciones esa obra que me enseñes que me ayudes también a compartir a hacer luz en este mundo de oscuridad de engaño y que me permitas poder ver el obrar sobrenatural de tu palabra en mi vida sabes el poder del Evangelio es que el Evangelio vino a declarar la buena nueva a los pobres a liberar a los que están cautivos a darle vista a los ciegos anunciar que llegó el año del favor de la misericordia de Dios cuántos valoran eso vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor Padre en esta mañana como iglesia te adoramos levanta las manos ahí al Señor y pídele Señor en esta mañana venimos Señor a declarar con nuestro corazón y con nuestras palabras que te adoramos estamos agradecidos por tu obra por tu palabra Señor tú eres el Dios que defiendes el Dios que das nuevas fuerzas el Dios que no permites que este mundo nos engañe el Dios que nos defiendes que nos restauras Padre hoy abrimos nuestro corazón y nos comprometemos Señor a creer a confiar y en el nombre de Jesús Señor pedimos Señor que se quite toda mente engañada todo error todo engaño que se vaya toda incredulidad que se vaya toda duda permítenos Señor recibir nuevas fuerzas espirituales estar llenos de tu poder y de tu favor sé tú defendiendo la causa conforme a tu voluntad sé tú guiándonos no permita Señor que caigamos en la tentación ni en la trampa líbranos del lazo del cazador frustra los planes del enemigo y permítenos Señor tener un corazón siempre atento a tu dirección a tu doctrina gracias por la iglesia que nos das gracias por la comunidad que nos das gracias por cada persona que podemos nosotros conocer gracias por estos 15 años que vamos a celebrar de inicio de esta obra y te pido Señor que tu presencia que tu palabra sea cada vez más poderosa siendo Señor el propósito transformando sanando liberando y permitiéndonos tener una intimidad y una comunión contigo en el nombre de Jesús dale un aplauso al Señor y celebra su victoria y celebra ¡Gracias!